Según el teólogo Harold López, las diferencias políticas, partidarias e ideológicas de los miembros de una familia no deberían dar paso a la división ni distanciamiento de los núcleos familiares que son la base de la sociedad. La familia debe ser un núcleo cohesionado, un núcleo de unidad, un núcleo donde valores como el respeto a las diferencias, al pensamiento diverso, la tolerancia, el compartir a través del diálogo situaciones que nos dividen ideológicamente tiene que ser prioritario, ponerlo sobre la mesa de diálogo, de discusión en el seno de la familia. La cuestión partidaria no debe ser un factor de desunión, sino de diálogo. El ser humano es un ser que dialoga, un ser que establece consensos y a través del consenso busca soluciones a sus problemas. Entonces creo que ahí está el mebollo del asunto, buscar el diálogo, practicar la tolerancia, el respeto a las diferencias. López explicó que por el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua actualmente, se ha visto que los vínculos familiares se han roto por la diversidad de ideas y pensamientos que hay en cada miembro de una familia. También está el hecho de qué tipo de modelo de familia vamos a impulsar de ahora en adelante después de esta crisis que hemos atravesado. Es decir, una familia que va a estar desunida, dividida en antagonismos, que llevan a violaciones, a muertes, definitivamente a situaciones que no queremos que sucedan. Entonces creo que es un momento de reflexión, de oportunidad para poder valorar el sentido que la familia tiene para cada uno de nosotros en este momento. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.